Empieza la grabación. Y dudas acerca del informe que tienen desde propiedades químicas, ¿hay todavía o empiezo con estequiometría? Pues yo diría que empiece con estequiometría. Bueno, ok, muy bien. Entonces, en estequiometría yo les voy a compartir mi pantalla. Y yo no sé si ustedes han visto, esperen un momentico, han visto el documento que les mandé. Este es el documento de propiedades químicas. Y aquí tenemos estequiometría. Ok, entonces, no sé si ya lo han mirado. Bueno, la cuestión es que esta vez el informe y preinforme vienen en un solo formato. Decidí que los voy a empezar a mandar en un solo formato porque vi que se estaban complicando mucho con dos formatos. Entonces, en este, ah, pero este no es el de, uy, yo qué hice, si lo abrí o no lo abrí. Muy bien, entonces, en este formato que se llama este informe de laboratorio de química, estequiometría, es el de, uy, yo qué hice, si lo abrí o no lo abrí. Entonces, tienen que leer muy bien toda la introducción del documento, que es hasta la segunda hoja. La tercera, y llegamos aquí a la cuarta hoja, hasta aquí, hasta este punto, es la introducción del documento. Para poder desarrollar el informe que es a partir del enlace, entonces, tienen que haber leído la primera parte de la práctica. Es decir, yo recomiendo que no hagan el informe sin leerse y sin comprender la primera parte. Entonces, creo yo que en este momento voy a explicarles el documento como tal, ¿ok? Bueno, muy bien. Para empezar, vamos, el informe se llama estequiometría. Ahora, para la estequiometría, quiero recordarles que nosotros, nosotros conocemos las reacciones químicas, las reacciones químicas como aquel proceso en el cual una sustancia se transforma en otra, ¿ok? Entonces, una reacción química es ese proceso en el cual nosotros, por naturaleza, por biología, por química, sabemos que una sustancia se transforma en otra o se descompone en otras sustancias diferentes. Por lo tanto, conocíamos que una propiedad química es aquella propiedad que cambia la estructura de la sustancia. Y lo que nosotros conocemos como una propiedad química es cuando una sustancia tiene una reacción química y, por lo tanto, esa sustancia se transforma en otra. Ok, muy bien. Resulta que nosotros conocemos las diferentes reacciones químicas, pero, ojo, nosotros utilizamos las ecuaciones químicas para representar las reacciones químicas que suceden en la realidad. Entonces, cuando nosotros escribimos esta reacción que ustedes ven acá, nosotros estamos escribiendo una ecuación química con la cual nosotros representamos o tratamos de representar una reacción. ¿Ok? Voy a mirar el chat. Hola, profe, me voy a repetir que apenas entré a internet. Jonathan, ¿cómo estás? Otra vez, claro que sí. Muy bien. Entonces, apenas acabamos de empezar, Jonathan, no te preocupes. Yo les estaba explicando que para poder hacer el informe hay que primero entender la parte, la parte de la teoría, de la introducción teórica del informe. Entonces, les estaba diciendo que una reacción química es donde una sustancia se transforma en otra. Es donde una sustancia se descompone en otras dos o es donde una sustancia se une con otra para formar una totalmente nueva. Entonces, nosotros utilizamos las ecuaciones químicas, es decir, esto que nosotros vemos aquí es una ecuación química, con la cual nosotros tratamos de representar o buscamos representar esas reacciones que en la realidad ocurren en la naturaleza, en la biología, en la química, como tal. Entonces, yo quiero recordarles, ¿todos están viendo la reacción química que estoy señalando? ¿Todos? Sí. Muy bien. Entonces, yo quiero recordarles que en una ecuación química el signo más significa reacciona con y la flecha significa produce. Entonces, ¿cómo se leería esta ecuación química? Se leería una molécula de hidrógeno diatómico reacciona o se oxida o se fusiona o, como ustedes lo quieran decir, generalmente reacciona con una molécula de oxígeno y produce una molécula de agua. Esto se lee así y esto es lo que yo estoy leyendo, es lo que dice aquí en esta frase. Entonces, una molécula de oxígeno reacciona con una molécula de oxígeno, una molécula de hidrógeno reacciona con una molécula de oxígeno y produce una molécula de agua. Pero resulta que ustedes conocen esto como una ecuación química y esa ecuación química, para poder representar fielmente lo que ocurre en una reacción biológica o química, tiene que cumplir con una ley que se llama la ley de la conservación de la masa. Y yo creo que ustedes desde niños o desde jovencitos han estado escuchando la ley de la conservación de la materia o de la masa. La ley de la conservación de la materia dice que nada se destruye, nada se crea, todo se transforma. Lo que quiere decir que todo lo que entra tiene que salir. Si un elemento entra a una reacción, tiene que volver a salir de esa reacción. Ya ha transformado, pero tiene que volver a salir. Entonces, es esa ley de la conservación de la masa o esa ley de la conservación de la materia, la cual esta ecuación química tiene que cumplir para yo saber que esta ecuación representa fielmente esa reacción. ¿Nosotros cómo sabemos si esta reacción cumple o representa fielmente esa reacción? Entonces, yo les voy a colocar la reacción un poquito más grande. Y yo quiero decirles, por ejemplo, voy a nombrar a algunos de los que están aquí acompañándonos. Por ejemplo, Arturo, qué bien, ¿cómo estás? Buenas noches. Arturo, ¿cuántas moléculas de hidrógeno tú ves en esta reacción? En la parte izquierda, es decir, en esta parte. ¿Cuántas moléculas de hidrógeno ves ahí? Arturo, ¿cuántas moléculas, cuántos átomos del elemento hidrógeno, que es su índice? Yo lo que te estoy preguntando es, ¿cuántas moléculas? Una. Una sola, ok. Una sola porque aquí en esta parte no hay ningún número, ¿cierto? Entonces, ahora sí, Arturo, ¿cuántos elementos o cuántos átomos de hidrógeno hay? Dos. Dos. Y aquí en la parte de los productos, ¿cuántos hidrógenos ves? Son dos de hidrógeno. Entonces, tanto al lado derecho como al lado izquierdo de la reacción, es decir, antes de la flecha y después de la flecha, hay dos átomos de hidrógeno. Por lo tanto, se puede decir que está balanceado, es decir, que se conserva, que la ley de la conservación de la masa se cumple para el hidrógeno. Pero ahora yo quiero que Daniel, Daniel, cuéntame cuántos átomos de hidrógeno hay aquí. Átomos. Átomos. Sí. ¿Cuántos oxígenos hay? Uno. ¿Uno? ¿Y este dos? Ah, el del suín, dice. Ah, sí, dos. ¿Y cuántos oxígenos hay en los productos? Uno. Entonces, eso quiere decir que no está balanceada, que no cumple con la ley de la conservación de la masa. Porque para cumplir con la ley de la conservación de la masa, tendrían que haber salido dos oxígenos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta ecuación química no representa la formación del agua. No representa la reacción en la cual una molécula de hidrógeno reacciona con una molécula de oxígeno y produce una molécula de agua. Eso quiere decir que esta reacción, al no estar balanceada, no cumple con la ley de la conservación de la masa. Ahora la pregunta es, profe, ¿y qué es estar balanceada? Vamos a ver qué es lo que me están escribiendo en el chat. Al no estar balanceada, es cuando yo digo, dice, miren lo que dice acá. El balanceo es equilibrar número de átomos al lado izquierdo de la ecuación, es decir, al lado izquierdo de la flecha, y deben ser iguales al número de átomos que hay al lado derecho de la ecuación. Eso quiere decir que para estar balanceada tendríamos que tener el mismo número de átomos de hidrógeno en el lado izquierdo que en el lado derecho. Y tendríamos que tener el mismo número de átomos de oxígeno en el lado derecho que en el lado izquierdo. Entonces, está bien, aquí tenemos dos átomos de hidrógeno en el lado izquierdo y tenemos dos átomos de hidrógeno en el lado derecho. Entonces, el hidrógeno está balanceado, pero el oxígeno no, por lo tanto, está desbalanceada. Eso quiere decir que no cumple con la ley de la conservación de la materia o de la masa. Entonces, resulta que, ¿cómo se lee otra vez? Miren que yo aquí se los coloqué a ustedes. ¿Cómo se puede leer? Entonces, ¿cómo se debe leer? Se lee de la siguiente forma. Cuando yo ya la balanceo, entonces, ¿qué significa balancear? Balancear significa colocar números en la parte izquierda del elemento de manera tal que lo balanceemos, que quede balanceado. Entonces, yo le pregunto, Brian, en este momento, ¿cuántos elementos o cuántos átomos de hidrógeno hay en esa reacción? ¿Por qué hay cuatro? Cuatro. Cuatro, ¿por qué? ¿Dos por dos? Cuatro, ¿cierto? Muy bien. ¿Y cuántos átomos o cuántos átomos de hidrógeno hay en la parte de los productos de hidrógeno en este momento? También cuatro. Listo, ¿por qué dos por dos? Cuatro. La pregunta es, ¿cuántos átomos? Y esta va para Daniel. Daniel, ¿cuántos átomos de oxígeno hay en esta parte de la reacción, en los reactivos, en la reacción? Dos. Y aquí al otro lado, ¿cuántos átomos de hidrógeno, de oxígeno hay en los productos? Uno. No, porque hay dos multiplicando la molécula y la molécula tiene una de agua. Entonces, uno por dos, dos. ¿Estamos de acuerdo? Porque es por la molécula. Muy bien. Entonces, ¿qué pasó para balancearla? Para balancearla, el único procedimiento que se hizo fue colocarle un coeficiente dos al hidrógeno y un coeficiente dos a la molécula del agua. Entonces, es un balanceo sencillo. ¿Cómo se lee cuando ya está balanceada? Se lee de la siguiente forma. Dos moléculas de hidrógeno que reaccionan con una molécula de oxígeno diatómico y produce dos moléculas de agua. Después de que yo tenga las sustancias en una reacción química, yo ya no voy a decir un átomo de oxígeno. No puedo decir un átomo de oxígeno porque no está solo. Está diatómico. Entonces, ya deja de ser un elemento para ser una molécula. ¿Sí lo recuerdan? Muy bien. Entonces, vuelvo y lo leo. Dos moléculas de hidrógeno que reaccionan con una molécula de oxígeno para producir dos moléculas de agua. En este momento, yo ya puedo decir que ella balanceada cumple con la ley de la conservación de la materia. Entonces, yo puedo escribir las reacciones con información adicional. Por ejemplo, yo puedo escribir información como el estado de agregación que tienen los reactivos y los productos. ¿Cómo lo hago? Entonces, en la parte final de la fórmula, coloco un paréntesis en un subíndice y coloco G si es de aseoso, coloco L si es líquido, coloco S si es sólido. Y, ojo con lo que les voy a decir, hay otra forma de decir que está en solución a cosa. Y es colocar en el subíndice las dos letras AC de acosa. Ahora, cuando yo coloco el agua sobre la flecha, quiere decir que este reactivo se solubilizó en agua. ¿Ok? Espérenme, le coloco oxígeno a mi computadora. Muy bien. Entonces, eso quiere decir que estas reacciones, para que representen la reacción química que yo quiero representar o quiero describir con la ecuación, deben estar balanceadas. Es decir, deben cumplir con la ley de la conservación de la materia. Entonces, resulta que para eso, yo les puse aquí el procedimiento para balancear. Y es lo que yo necesito que ustedes lean antes de que entren a la página donde van a entrar, porque en la página van a jugar. Ustedes van a balancear, pero van a balancear con bolitas, con átomos. Entonces, ustedes no van a balancear con un átomo, sino que ustedes van a balancear con moléculas, con un átomo de hidrógeno, con un átomo de oxígeno. Y así van a aprender a balancear en la página. Entonces, miren lo que dice acá. Balancear es, balancear una ecuación consiste en indicar coeficientes estequiométricos necesarios, de modo que haya la misma cantidad de átomos de cada elemento en los reactivos y productos. Y para que así la ecuación cumpla con la ley de la conservación de la masa. Yo quiero recordarles a ustedes que cuando nosotros balanceamos, nosotros solamente modificamos los coeficientes. Y los coeficientes se colocan al lado izquierdo de la molécula. Nosotros en ningún momento tenemos que tocar los subíndices. Los subíndices son números que hacen parte de la estructura molecular de la sustancia que está en la reacción. Y si lo llego a tocar, transformo la sustancia. Entonces, no tengo por qué tocarlos. Lo único que yo toco son los coeficientes. Lo único que yo manipulo, que yo quito o pongo, son los coeficientes para poder balancear. Entonces, resulta que la ley de la conservación de la masa significa esto. Significa que en una reacción química, la masa inicial es igual a la masa final, independiente de los cambios que se produzcan. ¿Qué quiere decir? Que si entra una molécula de hidrógeno, tiene que salir una molécula de hidrógeno. Que si entran tres de cloro, tienen que salir tres de cloro. Si no es así, está desbalanceada. Entonces, ¿cuál es el procedimiento que se debe usar para balancear las ecuaciones químicas? Ojo que la voy a leer y la vamos a analizar. Dice así, para balancear, siga las siguientes instrucciones paso a paso. Entonces, identifique los reactivos y los productos de la reacción. Entonces, yo identifico cuáles son los reactivos y cuáles son los productos. ¿Ok? Entonces, los reactivos debo escribirlos en la parte izquierda antes de la flecha y los productos se escriben después de la flecha. Escriba sus fórmulas en el lado izquierdo de la fórmula, en el lado izquierdo de la fórmula de los reactivos, es decir, aquí. Y en el lado derecho de la flecha, escriba los productos. ¿Ok? Si hay más de un reactivo o más de un producto, se suman. Recuerde que el signo suma en una ecuación química significa reacción a con. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en esta ecuación, tanto el monóxido o CO2 como el oxígeno son reactivos. Y el CO2 es un producto. Muy bien. Dice 2. Verifique que cada elemento participante en la ecuación tiene el mismo número de átomos a cada lado de la ecuación. Tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. Siempre, siempre que ustedes encuentren una ecuación química, van a verificar, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, que todos los átomos o todos los elementos estén en igual número. Entonces, en este momentico le voy a pedir a Emir, ¿cierto? Emir, ¿estás ahí? Le voy a pedir a Emir que me diga cuántos átomos de carbono hay en esta ecuación en el lado de los reactivos. ¿Emir, hola? Emir. No, estoy mejor. Ok. Entonces, dime cuántos. Son seis. ¿Seis? No, ¿cuántos átomos de carbono hay aquí donde yo estoy marcando? Ah, de carbono. Sí, de carbono. Ah, cuando se están marcando hay dos. Dos, muy bien. Y aquí en este lado, ¿cuántos átomos de carbono hay? En cuál lado? Ah, en este hay dos también. Eso significa que el carbono está balanceado, ¿cierto, Emir? Sí. Muy bien. Ahora, Jason. Jason, dime cuántos átomos de carbono hay en los productos, en los reactivos, discúlpame. ¿Cuántos átomos hay? De oxígeno, de... De oxígeno, sí. Hay tres en los reactivos. No. Cuatro, cuatro, cuatro. Muy bien. Dos por una, dos. Más dos, cuatro, ¿cierto? Y acá, ¿cuántos tenemos, Jason? También tenemos cuatro, profe. ¿Por qué dos por dos? Cuatro. Perfecto. Miren, esto que él acaba de decirnos está aquí bien explicadito. O sea, que si ustedes lo leen, ahí está bien explicadito. ¿Ok? Muy bien. Porque ya está balanceado. Muy bien. Eso quiere decir que esta reacción está balanceado y, por lo tanto, al estar balanceada, cumple con la ley de la conservación de la masa o de la materia y, por lo tanto, se dice que representa la reacción que ocurre. ¿Listo? Si no está balanceada, yo puedo tener una ecuación química, pero no representa la reacción real. ¿Eso cómo se llama, profe? Ese 2CO2, ¿cómo que es? ¿BCO2 o qué? Este 2CO2 se llama dos moléculas de dióxido de carbono. ¿Pero así se dice? Así. Esto significa dos moléculas. Dos moléculas. Señor. Yo sé, pero mi pregunta es cómo se pronuncia, o sea, cómo se nombraría eso. Bueno, entonces, es que, colócame cuidado, la molécula es esta y ella se llama dióxido de carbono. Entonces, ¿cómo se lee? Se leen dos moléculas de dióxido de carbono. Ah, ya. Ok, listo. Muy bien. Ahora sí me dices, profe. Sí, profe. Una reacción puede dar como resultado más de dos moléculas, ¿cierto? Claro. Yo puedo tener una sola molécula aquí y puedo tener más de una aquí. Cuando eso pasa, se llama descomposición. Yo puedo tener dos o más aquí y tener una aquí y se llama síntesis. Ustedes lo consultaron en el informe pasado. Se llamaba sustitución doble, sustitución simple, síntesis o descomposición, ¿cierto? Muy bien. Entonces, resulta que seguimos con el procedimiento para balancear y dice, lo único que se puede cambiar o quitar son los coeficientes. Entonces, mírenlos, aquí están marcaditos con un círculo rojo. Dice, los coeficientes indican el número de moléculas. ¿Sí ves, Arturo? El número de moléculas. Entonces, por ejemplo, aquí significa dos moléculas de monóxido de carbono o de CO. Aquí significa una, aunque yo no lo vea, ahí está el uno. Entonces, una molécula de oxígeno diatómico. Y esto significa dos moléculas de CO2 o de dióxido de carbono. ¿Ok? Ahora, dice, los subíndices de cada elemento no se tocan. Lo único que yo puedo cambiar o quitar son los coeficientes. Es decir, estos subíndices no se tocan. Estos subíndices indican el número de átomos de cada elemento que hay en la sustancia que está participando. ¿Ok? Entonces, yo lo único que voy a modificar o que voy a tratar, que voy a manejar, son los coeficientes. Profe, qué pena. ¿Cuáles son los que no se tocan? ¿Qué me dices? ¿Cuáles son los índices que no se tocan? ¿No se sanan entre los círculos? No, al contrario. Estos son los que yo manipulo. Los que no toco son estos que estoy marcando aquí con el recuadro. ¿Sí lo ves? Sí. Y este, por ejemplo, este no se toca porque esto hace parte de la sustancia. Yo lo que manipulo son el número de moléculas, más no los subíndices, que me dicen el número de átomos que hay de ese elemento en la sustancia que participa. ¿Listo? Ah, listo, probé. Muy bien, entonces, seguimos con el cuarto y dice, si cada elemento tiene un mismo número de átomos, a cada lado de la ecuación química significa que la ecuación está balanceada y que representa la reacción físico-química que ocurre en la realidad. ¿Esto por qué lo digo? Ojo, porque nosotros siempre, siempre tenemos que mirar, antes de empezar a balancear, que la ecuación ya no esté balanceada. A veces nosotros nos ponemos a balancear algo que ya está balanceado, entonces no hay necesidad de hacerlo. Entonces, yo siempre les digo, primero, dime. O sea, si cogemos dos, esta pregunta puede ser tonta, pero quiero aclarar bien eso. O sea, si cogemos dos oxígenos, serían dos O2, dos moléculas de oxígeno. Si cogemos dos moléculas de oxígeno, serían dos O, o dos O2, ¿cierto? Pero si yo digo que la molécula es diatómica, entonces ella sería O sub 2. ¿Qué me entiendes? Mira, voy a escribirlo acá. Ahora, colócame cuidado. Yo puedo tener este O, ¿cierto? Este O y este sub 2 me dice que es un oxígeno diatómico. Es una molécula de oxígeno que está compuesta por dos átomos de oxígeno. ¿Listo? Pero aquí tengo uno, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Ahora, si yo cojo esto y quito este y le coloco aquí, en vez de eso le coloco, espera un momentico, en vez de eso le coloco un 2. Si en vez de eso le coloco un 2, es decir, un momentico que no encuentro el lápiz otra vez. ¡Epa! Se me perdió. ¿Qué se me hizo el lápiz? La pluma está en la parte derecha, ¿no puedo usar la pluma? ¿Dónde está la pluma? No la veo. Arribita, en la parte derecha. Ahí está el pancer y la pluma. Mírenlo, acá está. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, este señor, y yo tengo aquí un 2, entonces esto me está diciendo que hay dos moléculas de oxígeno diatómico. Entonces, yo lo que voy a manipular es este número. Este no. Este no lo toco. ¿Ok? Yo lo único que puedo manipular es este que está acá, el que coloco al lado izquierdo. ¿Estamos de acuerdo? Por eso, entonces, vendrían a ser dos moléculas de oxígeno. Pero entonces, depende, porque uno puede ser oxígeno uniatómico o oxígeno diatómico. ¿Sí me entiende la diferencia? Sí. Cuando tiene el 2 adelante es diatónico. Cuando tiene el 2 al final, es decir... Ah, al final, el subíndice. Exacto. Espérenme un momentico. Por ejemplo, cuando yo lo tengo así, como ustedes lo ven acá, es oxígeno diatómico. ¿Y cuántas moléculas hay de oxígeno diatómica? Una. ¿Sí lo entienden? Ah, ok. El número que va antes de la letra, del oxígeno, de la molécula, es el que me indica el número de moléculas que hay. Y el 2, el... Me indica el número de átomos por elemento. De átomos. Ah, Luis. ¿Lo entendiste? Muy bien. ¿Todos lo entendieron? Muy bien. Vamos a seguir. Entonces, quedamos que siempre que nosotros recibimos una ecuación, lo primero que miramos es que ella ya no esté balanceada. Ahora, si ya vimos que ella está balanceada, pues, ¡valá! La tenemos balanceada y ella representa la reacción que ella trata de describir. Ahora, pero resulta que si no está balanceada, quiere decir que no el mismo número de átomos no se cumple en el lado izquierdo que en el lado derecho de la flecha de la reacción. Entonces, dice, si cada elemento no tiene el mismo número de átomos a cada lado de la ecuación química, significa que no está balanceada y no representa la reacción real. Dice, balancear significa poner números, llamados coeficientes estequiométricos. Al lado izquierdo de la fórmula del compuesto reactivo o sustancia en la ecuación química, dicho número tiene que ayudar a que el átomo de cada elemento que contiene esa sustancia sea igual al número de átomos de cada elemento en la sustancia de los productos. Entonces, dice, primero busque los elementos que aparecen en una sola sustancia o una vez en cada lado de la ecuación química. Y con igual número de átomos, lo que significa que las fórmulas que contienen esos elementos pueden tener el mismo coeficiente y no es necesario ajustar los coeficientes que antecedan a la fórmula química. Les voy a mostrar, les voy a mostrar. Ojo con esta reacción que está acá. ¿Cuántos átomos de potasio hay aquí? ¿Cuántos átomos de potasio hay ahí? Eduard, ¿cuántos átomos de potasio hay ahí? Ojo, uno. ¿Y cuántos átomos de potasio hay en los productos, hay en el producto? Hay un átomo también de potasio. Eso significa que deben tener el mismo coeficiente estequiométrico, por lo tanto, está balanceado el potasio. Ahora, yo quiero que Brian me diga, Brian, ¿cuántos átomos de cloro hay aquí? Profe, uno. ¿Y cuántos átomos de cloro hay en los productos? También uno. Listo, muy bien. Jorge, ¿cuántos átomos de oxígeno hay aquí? Un, dos, tres. ¿Y cuántos átomos de oxígeno hay en los productos? Dos. ¿Está balanceado? No. Entonces, en este momento ya está desbalanceado. Entonces, vuelvo arriba y dice, dice, primero busque los elementos que aparecen en una sola sustancia. Entonces, yo busco los elementos que aparecen en una sola sustancia. El potasio y el cloro aparecen una sola vez en los reactivos y aparecen una sola vez en los productos. Entonces, empiezo por ellos, ¿ok? Y miro que estén balanceados como lo hicimos ahorita. Luego dice, A continuación, se buscan los elementos que aparecen una sola vez en cada lado de la ecuación química, pero con diferente número de átomos. Entonces, aquí está el oxígeno. Aparece una sola vez, pero con diferente número de átomos. ¿Estamos de acuerdo? Eso quiere decir que está desbalanceado y hay que balancearlo. ¿Ok? Entonces, venga, yo leo acá que me están mandando. Sí, ah, ok, perfecto. Entonces, eso quiere decir, eso quiere decir que vamos a devolvernos. Ya vimos que está desbalanceado. Ahora dice, por último, se balancean los elementos que aparecen en dos o más fórmulas de un mismo lado izquierdo, a un mismo lado izquierdo o derecho de la ecuación química. Pero bueno, en esta reacción no tenemos la oportunidad de tener los elementos en dos sustancias. Pero, por ejemplo, en esta sí. En esta que está aquí, ¿es en esta? No, más adelante. En esta sí tenemos una. Miren, por ejemplo, el oxígeno hace parte de dos moléculas en los reactivos y de una sola en los productos. Entonces, siempre empezamos por la que esté en una sola sustancia. Entonces, en este caso empezamos por el carbono y luego sí seguimos con la que está en los otros dos. ¿Ok? Muy bien. Vamos, sigamos el protocolo. Y dice lo siguiente. Por último, se balancean los elementos que aparecen en dos o más fórmulas. Dice así, los coeficientes más generalmente usados son 1, 2 y 3. ¿Qué quiere decir? Se trata de usar el mínimo número posible. Entonces, los más comúnmente usados son el 1, el 2 y el 3. Dice, donde si el coeficiente es 1, se puede no escribir y se entiende como 1. Por ejemplo, si yo me devuelvo a esta, ¿cuántos átomos de oxígeno hay ahí? ¿Cuántas moléculas, disculpen, de oxígeno hay ahí? Ahí hay uno. Pero, ¿dónde está el 1? ¿No está? ¿Cierto que sí? Bueno, hay necesidad de ponerlo, pues se sobreentiende que el coeficiente es 1. Exacto, perfecto. Entonces, eso es lo que dice ahí. Dice, para balancear la ecuación, empiece probando coeficientes de tal forma que logre que el número de átomos de cada elemento es igual a ambos lados de la ecuación química. Solo se puede cambiar los coeficientes, no los subíndices. ¿Ok? Luego dice, como recomendación, ojo que esta recomendación es muy buena. Como recomendación, primero balanceé todos los elementos diferentes al oxígeno y al hidrógeno. Al final, en el mismo orden, primero el hidrógeno y por último el oxígeno. Entonces, nos vamos a esta que está acá. Balanceamos todos los elementos diferentes al hidrógeno y al oxígeno. Entonces, vamos a empezar a balancear. ¿Cuántos átomos de potasio hay aquí? Uno. ¿Cuántos átomos de potasio hay aquí? Uno. Esto es, el potasio está balanceado. Ahora vamos con los átomos de cloro. ¿Cuántos átomos de cloro hay aquí? Uno. Uno. ¿Cuántos átomos de cloro están los productos? Uno. Uno. Entonces, se dice que el cloro está balanceado. Pero vamos a los oxígenos. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay aquí, Jorge? Tres. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay en los productos? Dos. Dos. Entonces, está desbalanceado. A él lo tenemos que balancear. La pregunta es, ¿cómo balanceamos? Entonces, nos dicen, utilice... Los números más comúnmente utilizados son uno, dos o tres. Es decir, lo más, lo mínimo que se pueda. Pero hay un secreto aquí. Y es que este es dos y este es tres. Como es un número impar, la mejor forma de... Ahí hayamos el máximo común divisor. Eso. La mejor forma de balancearlos es compartírselo. Entonces, si este tiene dos, a esta molécula aquí le podemos colocar... Ojo, miren lo que voy a hacer. A esta molécula le vamos a colocar un dos, ¿ok? Mire, así. Vamos a decir que un dos, ¿ok? Así. Entonces, ya tenemos aquí... ¿Cuántas moléculas de oxígeno tendríamos aquí? ¿Dos por tres? ¿Cuántas tendríamos, chicos? Seis. Seis, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago yo? Como este le pasó el dos aquí a la molécula para que quiera multiplicada por el tres, porque es impar, acá le coloco un tres. ¿Sí me entienden? Entonces, este tres por dos me queda... También en seis. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que hicimos fue... Lo que hicimos fue pasar los números. ¿Pero por qué? Porque son impar e impar y par. ¿Estamos de acuerdo? Cuando tenemos un número par e impar, es mejor intercambiarlos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, es la primera estrategia que nosotros podremos hacer. Vamos a borrar esto. Profe, pero ahí hay que también balancear la caja y el cloro del otro lado con un dos. Espera un momentico, Edward. Ya vamos para allá. ¿Ok? Entonces, lo primero que hacemos es... Primero... Mírate que primero lo que hicimos fue balancear los que no eran oxígeno. Pero como al final nos dimos cuenta que era el oxígeno el que estaba desbalanceado, Entonces, lo que hicimos fue balancearlo a él. ¿Cierto? Entonces, lo que hicimos fue invertir los subíndices como coeficientes. ¿Ok? Entonces, en este momento, como dice Edward, tenemos que volver y verificar cómo quedaron los elementos ya antes balanceados. Entonces, vuelvo y comienzo. Otra vez. Jonathan, ayúdame acá. Ya con este cambio, ¿cuántas moléculas de potasio quedan en los reactivos? Dos. ¿Y cuántas moléculas de potasio tenemos en los productos? Una. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que me queden dos en ambos lados? Multiplicarlo por dos. Muy bien. Multiplicar por dos. En este caso, entonces, lo que yo tendría que hacer es colocar un dos aquí. ¿Cierto? Porque acuérdense que lo único que modificamos son los coeficientes. Muy bien. Entonces, como ya modifiqué este, voy y verifico ahora sí. Voy y verifico al cloro. Entonces, voy otra vez. ¿Cuántos átomos? Entonces, aquí me ayuda, me ayuda, Emir. Emir, ayúdame aquí. ¿Cuántos átomos de cloro me quedaron aquí en este reactivo? ¿Cuántos átomos de cloro? De cloro quedaron, en el lado izquierdo quedaron dos. Sí, muy bien. Derecho, ahí uno. Dos por una, dos. ¿Y aquí? Uno. Pero recuerden que como lo tuvimos que balancear, habíamos puesto un dos aquí, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿con este dos ya me queda balanceado? No. ¿No? No, porque al otro lado solo hay un cloro. A ver, espera un momentico. Otra vez. ¿Cuántos cloros tenemos aquí? Dos por uno. Ah, ahora, ahora, ahora sí veo el dos que pude en la pantalla. Exacto, exacto. Entonces, ya con este dos, y al final me queda la reacción así. Venga, yo les quito eso. Muy bien. Venga, quitamos ese dos que yo coloqué ahí en la pantalla. Eso. ¿Estamos de acuerdo? Así. Muy bien. Entonces, aquí en este momento, cuando yo ya he puesto los coeficientes, al final, ojo con lo que les voy a decir, vuelvo y verifico todos los elementos que están, tanto en los reactivos como en los productos. Entonces, volvemos al final. Otra vez. Sara, ayúdame acá, por favor. ¿Cuántos átomos de potasio me quedaron en este momento en los reactivos? Ah, Sara no tiene micrófono. Disculpen. Santiago, ayúdame. ¿Cuántos átomos de potasio me quedaron? Pero ella le respondió. Sí, ella me respondió, pero en el chat. Estamos de acuerdo. Santiago, ¿cuántos átomos de potasio tenemos aquí? Listo, Eduardo. ¿Cuántos átomos tenemos en los productos? Dos. Muy bien, entonces en este momento ya podemos decir que tenemos balanceado, que tenemos balanceado el potasio. Muy bien. Entonces, en este momento vuelvo y voy a hacer otra vez. Entonces, ¿cuántos átomos de cloro? Como ya no, antes de cualquier cosa sigo primero, recuerden, el último que yo siempre balanceo es el oxígeno. ¿Cuántos átomos de cloro hay aquí? Juan Camilo, ayúdame. ¿Cuántos átomos de cloro hay acá en este momento? Aquí. ¿Cuántos átomos de cloro tengo acá? Juan Camilo. ¿Cuántos átomos de cloro tengo acá? Listo, muy bien. Es que en el chan no lo veo bien. Listo, sí, exacto. Entonces, vamos, ¿cuántos átomos de potasio y de cloro me quedaron acá? Dos y dos, ¿cierto? Entonces, quedaron balanceados. Ahora vamos a revisar el oxígeno. Me voy a devolver. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay en los reactivos? Dos por tres. Dos. Seis, ¿cierto? Muy bien. ¿Y cuántos átomos de oxígeno me quedaron acá? Dos por tres. Exacto, Jonathan, perfecto. Muy bien. Entonces, eso quiere decir que hasta que yo, al final de todo, no verifique que realmente me quedaron totalmente balanceados todos los elementos, no puedo decir que la reacción representa o describe perfectamente la reacción real, la reacción físico-química que ocurre en la realidad. ¿Estamos de acuerdo? Chicos, muy difícil. Entonces, ¿cómo se lee esta ecuación que dice acá? Vamos a leerla contigo. Arturo, ayúdame. Vamos a leer esta reacción que está aquí. ¿Cómo la leemos? Entonces, decimos, dos moléculas de CO. Arturo. Arturo. Hola. Hola, profe. Muy bien. Vamos a leer esta. Vamos a leer esta, Arturo. ¿Cómo se lee? Dos moléculas de CO. De CO. Que reaccionado. Que reacciona gaseoso. Sí. Que reacciona con. Una de oxígeno. Una molécula. Una molécula de oxígeno gaseoso. Una molécula. Formando. Formando. Dos moléculas de. CO2. De CO. De CO2. Gaseoso. Gaseoso. Exacto. Entendimos, ¿cierto? Dime. Sino que esta pregunta te la escuché como un robot, por eso no contestaba. Ah, no, no hay problema. Entonces dice, la ecuación anterior se describe así tal y como nos la dijo Arturo, que es así como está aquí. ¿Estamos de acuerdo? Eso quiere decir que si ustedes se leen toda esa introducción, van a entender perfectamente. A partir de este momento, ustedes hacen clic en este enlace y los lleva a un enlace donde solamente van a hacer, solamente van a jugar a balancear. No van a hacer absolutamente nada más que balancear. Se los voy a mostrar. Dime. Ese link no estaba en el taller que nos mandó. Y ahí estaba la pregunta, pero no estaba el link. Ah, bueno, yo te voy a decir algo, Arturo. Lo que pasa es que cuando yo se los mando a ustedes, se los mando en PDF. Entonces, ustedes deben bajarlo en PDF y como ustedes lo convierten a Word, cuando lo convierten a Word, hay muchas cosas, por ejemplo, las ecuaciones que se pierden. Entonces, tú lo debes leer en PDF y si para desarrollarlo lo bajas en Word, entonces debes asumir que cuando lo transformas a Word, se pierden las ecuaciones. Ah, entonces ya lo trabajo mejor en PDF. O lo lees en PDF y lo trabajas en Word o lo trabajas en PDF todo el tiempo. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿yo qué les pido? Que cuando entren a este enlace, después de haber entendido todo lo que acabo de leer, pero que lo entiendan ustedes, entren a este enlace y hagan todo lo que les dice el enlace. Y con este enlace, ustedes contestan, ojo, desde la pregunta 1 del informe hasta la pregunta 15. Es decir, todo, hasta aquí. Contestan todo hasta aquí. Y cuando lleguen a la 16, es un ejercicio para que ustedes balanceen. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tienen que verificar primero que no esté balanceada. Si está balanceada, pues ya, voilà, ¿cierto? Listo. Si no está balanceada, les toca poner coeficientes. Luego verificar primero todos los elementos distintos a oxígeno y hidrógeno. Por último, hidrógeno. Y al final, oxígeno. Cuando ya hayan balanceado oxígeno y hidrógeno, un momento. Oxígeno y hidrógeno se devuelven y verifican que todos los elementos estén balanceados. Si hay uno solo que no esté balanceado, no se puede decir que representa. Ahora sí te escucho. Es cierto que cuando yo paso de una sustancia a otra, al balancearla, no importa el orden en el que estaban unidas las moléculas anteriormente. Simplemente hay que balancearlas. No, que por eso es que se llama transformación. Por eso se llama reacción química o propiedad química. Porque se transformó. Listo. Entonces, esto que es 17, si ustedes me pusieron cuidado, ya la pueden responder. Pero si no, en todo lo que hagan, van a estar contestando cuál es el principio sobre la que se basa la estequiometría. Ahora, consulte qué es el reactivo límite y el reactivo en exceso de una ecuación estequiométrica. Es una consulta que ustedes la hacen en internet. Entonces, solamente como por jugar, solamente como por jugar, voy a quitar el chat y voy a quitar los participantes de mi pantalla y voy a darle clic al enlace para que me lleve y ustedes vean qué es lo que yo les digo de jugar. ¿Ok? Entonces, voy a darle clic para que ustedes se den cuenta qué es lo que hace. ¿Listo? Epa. Control C. Me voy acá. Y vengo acá. Ay, no me copió. Un momento. No, no sé por qué no me está copiando. Ah, espere que es que lo tengo como. No, disculpen. Lo tengo para estar resaltando. Muy bien, estamos acá. Este es el enlace. ¿Ok? Entonces dice, balanceo de ecuaciones químicas. Ahí lo están viendo, chicos. Sí. Entonces dice, bienvenido a este espacio donde conversarás con un tutor digital para familiarizarte con el balanceo de las ecuaciones químicas utilizando el método por inspección o lo que ustedes conocieron por tanteo. ¿Ok? La inspección es uno de varios métodos para realizar balanceo de ecuaciones. Ahora, ¿qué es balancear una ecuación? ¿Por qué es necesario? La respuesta a estas preguntas las obtendrás en este diálogo. A lo largo del presente diálogo lograremos el aprendizaje juntos y luego podrás ponerte a prueba con otras actividades de autoavaluación. Si ustedes quieren, yo les recomiendo leer conocimientos previos. Sin embargo, le pueden dar clic en entrar. ¿Ok? Entonces, cuando le dan clic en entrar, comienza a hacer una charla con usted. Entonces, aquí va la charla y aquí va la demostración. Entonces dice, ver animación de fusión del hielo. Entonces, ustedes le dan clic y él inmediatamente le abre la animación de fusión del hielo. Entonces, aquí está. Le decimos reproducir. Inmediatamente empieza a ponerle calor y el hielo se empieza a derretir. ¿Ok? Ahora nos va a mostrar qué pasa a nivel molecular. Entonces, ¿qué pasó a nivel molecular? Entonces, hielo y agua. Entonces, aquí tenemos el hielo y miren las moléculas cómo se van bajando con el calor. Eso es lo que pasa. Se van integrando, se van integrando y tal, hasta que hacen una sola masa donde todas quedan más libremente. ¿Ok? Eso. Eso es lo que hace el calor. Hace que las moléculas pasen de una manera rígida a una manera más flexible y se muevan en un líquido. Muy bien. Entonces, como ya lo vimos, cerramos. ¿Ok? Entonces dice, en la animación se muestra una transformación de la materia. En este caso, un cambio físico. ¿Por qué fue un cambio físico? Porque no dejó de ser agua, ¿cierto? No se transformó. Entonces dice, el agua solamente cambió de estado sólido a líquido y en ambos estados sigue siendo agua. Si conocemos la masa del hielo, ¿cómo crees que será la masa del agua líquida en comparación con la del hielo? Si este solamente se calentó lo suficiente para derretirse, ¿cómo creen ustedes que es la masa? ¿Cómo creen ustedes que es la masa del agua líquida versus la masa que había en el hielo? Profe, igual. Muy bien, vamos a colocar igual. Entonces, miren lo que dice. Exacto. Aunque se haya llevado a cabo un cambio, la masa de la materia no cambió. Porque recuerden que estamos sobre la conservación de la materia. Veamos ahora qué sucede en un fenómeno en el que se produce un cambio diferente. Es decir, aquí nos mostraron un cambio físico, acá nos van a mostrar un cambio químico. Entonces, ver la electrólisis del agua. Entonces, están listos. Entonces, miren que nos muestran la electrólisis del agua. ¿Qué quiere decir? Van a colocar el agua y le van a poner electricidad. Entonces, miren lo que van a hacer. Ponen electricidad y miren las moléculas. Ahí vienen las moléculas de agua. Están y se separan. Entonces, dejan de ser moléculas de agua. Entonces, por lo tanto, es un cambio físico porque ya no sigue siendo agua. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, como ya sabemos que es un cambio físico, entonces vamos a seguir. Dice, cuando dice acá, habrás observado que se llevó a cabo un cambio distinto, ya que el agua mediante la electricidad se ha descompuesto en dos gases, es decir, oxígeno e hidrógeno. Es decir, se ha transformado para formar sustancias completamente nuevas y diferentes al agua. Entonces, ahí sí hubo una transformación química. Ahí sí hubo una propiedad química y por lo tanto hay una reacción química. Estos gases tienen propiedades nuevas muy distintas a las sustancias que les dio origen. Si llamáramos M1 a la masa del agua y M2 a la suma de las masas de los gases que se produjeron, ¿cómo crees que será la masa 2 con respecto a la masa 1? ¿Cómo creen ustedes que es la masa de los dos gases juntos y la masa del agua? Profe, la misma. Muy bien, ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? Que la materia no se destruye. Exacto, se transforma. Así de sencillo. Entonces, seguimos sobre la ley de la conservación de la materia. Y miren que ustedes van a seguir haciendo un juego, ¿cierto? Entonces, dice, ¿a qué se deberá que tanto los cambios físicos como químicos no cambien la masa, aun cuando se ha transformado la materia? Trata de recordar una importante ley que se ha mencionado en varios momentos de tu trayectoria escolar y escribe la continuación. ¿Cómo se llama la ley? Ley de conservación de la materia. Muy bien. Vamos a ver. Entonces, dice, muy bien. Bien, ¿estamos de acuerdo? Entonces, sobre eso es que se basa la estequiometría y todas las reacciones químicas. Todos los cambios físicos y los cambios químicos se basan en la conservación de la masa. Entonces, dice, lee con cuidado lo que se dicta esta importante ley y luego escribe, listo, ley de la conservación de la masa. En una reacción química, la masa inicial es igual a la masa final, independiente de los cambios que se produzcan. Listo, ya lo leímos. Vamos a decirlo. Entonces, luego le dice, ok, en este diálogo nos enfocaremos en las reacciones químicas. Y de aquí en adelante ustedes ya empiezan a jugar. Y de ahí en adelante los voy a dejar que ustedes lo hagan solitos. Para que ustedes mismos aprendan a balancear y ustedes mismos aprendan a sumar un número de moléculas. Es decir, coeficientes. Entonces, aquí en la plataforma ustedes lo van a hacer por medio de bolitas. Por ejemplo, si yo quiero construir el agua, miren lo que dice acá, dice, vamos a representar la reacción de la descomposición del agua. Utilizando un modelo de partículas en que los átomos H y oxígeno se ven así como ustedes lo ven. Dice, arrastra las esferas al sitio en el que consideres necesario ubicarlas. Cada vez que coloques una esfera, te haré un comentario para acompañarte en la construcción. Recuerda que las sustancias que se van a transformar se les llama reactivos y a las nuevas sustancias formadas se les denomina productos. Pero esto es descomposición del agua. Entonces, ¿ustedes qué creen que va aquí en este lado de la flecha? ¿El agua, el hidrógeno o el oxígeno? Compañeros. El agua, profe, porque se va a descomponer. Muy bien. Entonces, colocamos el agua. Y mire lo que él me dice. Muy bien. El agua es una molécula que, la que dos átomos de hidrógeno se unen en una de oxígeno. Le digo cerrada. Y aquí, ¿qué se forma? ¿Qué fue lo que me dijo el que se formaba? Hidrógeno y oxígeno. Voy a mirar el chat porque me están respondiendo. Muy bien. Entonces, ¿qué hago? Me llevo un hidrógeno de atómico y me llevo, me dice exacto, y me llevo una de oxígeno. Y me dice, así es. La pregunta es, perfecto, representaste adecuadamente la reacción que se está llevando a cabo. Pero mire lo que hace ahora. Dice, reactivos y productos. Eso fue lo que yo coloqué. La pregunta es, ¿estará balanceada? Entonces, vamos a mirar. Emir, ¿cuántos átomos de oxígeno tengo acá, en esta parte de la reacción? Bueno, ¿en el lado derecho o en el izquierdo? ¿En el lado izquierdo? Uno. ¿Y cuántos tengo en el lado derecho? Dos. Entonces, empezando por ahí, está desbalanceada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Vamos a ver la ecuación. Simbólicamente, la reacción de descomposición del agua se representa así. ¡Listo! Los números que aparecen en esta fórmula se llaman subíndices e indican el número de átomos de un mismo elemento presentes en cada molécula. Por ejemplo, la molécula de agua, H2O, está conformada por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Nota que cuando hay un solo átomo del elemento, se omite el subíndice. Uno. Para ver otros ejemplos del uso de los subíndices en fórmulas de compuestos, haz clic aquí. Entonces, regresamos al chat. ¿Ok? Entonces dice, ya hemos representado la reacción de descomposición del agua con el modelo de partículas y simbólicamente sigamos. Establecimos que todo proceso, sea físico o químico, cumple con la ley de la conservación de la masa. Eso implica que la suma de las masas de los átomos de los reactivos debe ser igual a la de los productos. En nuestra reacción, ¿cómo averiguamos eso? Realiza una actividad para enterarte. Entonces dice, recuerda que cada átomo tiene una masa muy pequeñita, característica del elemento específico. ¿Ustedes recuerdan lo que yo les dije cuánto pesa cada átomo? Que es 1,6967 por 10 a la menos 28 menos 29. Esas son masitas muy pequeñitas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces dice, podríamos entonces sumar esas masas. Sin embargo, no es funcional trabajar con números tan pequeños. Es mucho más práctico sumar átomos, entendiéndose que entre más átomos tengamos, obviamente tendremos más más. En el modelo de reacción de descomposición del agua, cuenta el número de átomos de cada elemento del lado de los reactivos y los productos y escríbelo en el espacio correspondiente y luego pulsa verificar. Entonces, en este caso le voy a pedir el favor a Brian. Brian, colabórame tú aquí. Entonces dime tú aquí cuántos átomos de oxígeno hay en este lado de acá, del lado izquierdo de la reacción. Profeo 1. Entonces colocamos 1. Mire, listo. Brian, ¿cuántos átomos de hidrógeno hay en el lado izquierdo? 2. Muy bien, entonces colocamos 2. Ahora, en ir, al otro lado, en el lado derecho, ¿cuántos átomos de hidrógeno hay? Profeo, hay 2. Muy bien. ¿Y de oxígeno? Lo he hecho 2. Entonces, la pregunta es, ¿está balanceado? No. Muy bien, entonces verifiquemos. Y dice, preciso. Entonces acá les está diciendo, y ahí siguen ustedes jugando chicos, ¿estamos de acuerdo? Y ahí ya van a empezar ustedes a jugar con las moléculas, a balancear, y ahí los dejo a ustedes que sigan solitos. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el desarrollo. Ahora la pregunta es, para terminar me voy a devolver al informe. Entonces, todo lo que ustedes les van a preguntar de acá abajo, de acá hasta acá, todo sale de ahí. Nada, tienen que buscarlo por fuera. Eso quiere decir que si ustedes terminan y me llenan todo esto, quiere decir que lograron cumplir con ese jueguito que yo les coloqué. Eso es todo. Y ya, el 15, el 16 y el 17 es para que ustedes lo hagan, y el 18 y el 19 es una consulta que hacen por internet. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, listo, entonces, este es el informe de estequiometría. En cierta forma es aprender y jugar, aprender y jugar, y simplemente llenar la información. Entonces, creo yo que es una forma chévere de aprender. ¿Estamos de acuerdo? Listo, chicos, entonces, les deseo, si tienen más dudas, les aclaro dudas, y si no, pues, entonces, para que quedemos entonces así. Voy a volver a tomar lista. Profe, hasta luego. ¿Quién se está despidiendo de mí? Sí, edad, 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 no te vayas todavía, déjame tomar lista otra vez, por favor, ¿sí? Ah, vale. Profe, yo, yo he tenido dificultades para ingresar los martes por Microsoft Home. Ah, pero ya lo lograste, ya lograste solucionarlo. Yo también. No, yo no, me he perdido, la clase pasa, no, no, no me fue posible entrar. Entonces, yo creo que entonces hagamos lo siguiente. Vamos a tratar de que la clase que viene, hagámosla por Zoom, pero entonces nos toca hacerla por Zoom público. Es decir, que nos toca, nos toca 45 minutos y volvernos a, volver a esperar a que yo les comparta la dirección y volverse a comunicar. ¿Listo? Sí, es mucho mejor, es mucho mejor. Pues, sí, creo que es mejor por Zoom. Lo que pasa es que eso tiene sus desventajas, chicos, porque cuando uno se conecta por Zoom público, perfectamente se puede meter un pirata informático y metérselos en los computadores. Entonces, eso tiene sus desventajas. Entonces, digamos que cuando uno trabaja con Zoom público o con todo eso software público, no solamente pueden piratearnos la clase y dañarnos la clase como ya lo han hecho con otros profesores, sino que también se nos pueden meter a los computadores y ahí sí está más grave porque tenemos información. ¿Cierto que sí? Entonces, por eso es que yo evito un poco trabajar con ellos, pero podemos hacerlo. Lo que sí te pediría es que, ¿por qué no averiguas a ver si en el TDA llamando te ayudan a, te ayudan a Michael? Con el soporte. Sí. Entonces, esta semana, si es posible, yo cito por Zoom, pero para que tú me colabores y ya la otra semana, entonces veamos la clase por Teams, que es institucional. Yo ya solicité el receptor de la contracen y la primera vez, no sé, no me llegó y lo volví a solicitar a ver. Ah, bueno, listo. Pero entonces, esta semana tenemos la clase por Zoom público y ojalá que la otra semana, pues, dependiendo de cómo estemos, entonces ya podremos verla por Teams, que es institucional. ¿Sí te parece? Vale, profe. Chicos, que les vaya muy bien y espero que les guste jugar con bolitas y que aprendan a describir una ecuación química. ¿Ok? Vale, profe. Hasta luego. Bueno, entonces, ahorita les coloco este video, chicos, para complementar.